¿Qué es la estrategia de aprendizaje? Es decir, hacer aprendices estratégicos con lo cual se favorecerá su desarrollo integral. Un estudiante de posgrado por lo general tiene ya contacto con experiencias reales de su profesión y por eso es importante que desarrolle habilidades para ser más creativo, para ser propositivo, investigador también, que sepa expresarse por escrito o de forma oral de una manera cercana pero al mismo tiempo profesional. Para ello, el profesor debe estimularle para que sea autoconsciente, que sea flexible también con su propio aprendizaje, así como también autorregulado y que sea capaz de buscar los recursos que necesita para resolver sus casos, problemas, proyectos y para que pueda trabajar también con otros, ya que estas son demandas de la nueva sociedad de la información donde los cambios se dan aceleradamente y donde también debe existir un compromiso por la justicia, por la paz y por el desarrollo sostenible de todos. El enfoque será cognitivo, pero no vamos a olvidar tampoco los aspectos motivacionales que afectan el aprendizaje. Aunque hay diversas clasificaciones de estrategias de aprendizaje, nosotros tomaremos un enfoque en el cual veremos estrategias para adquirir conocimientos, para interpretar información, para analizar, para razonar, para organizar, para comprender y de comunicación oral, escrita y gráfica. Haremos un recorrido por estas estrategias. Estas estrategias deben conocerse, también saber para qué sirve, saber desarrollarse y sobre todo cuándo utilizarse. Por ello, el profesor debe manejar estas ideas, pero también debe ayudar al estudiante para que sepa cuándo utilizar una estrategia de forma autónoma. Si un profesor hace esto, se verá beneficiado, no solo porque logrará los aprendizajes que pretende, sino que también obtendrá como respuesta presentaciones, trabajos y participaciones de sus estudiantes de mayor calidad. Así que los motivo para que realicen los trabajos que se proponen para hacer en la casa de manera autónoma en los tiempos indicados y para que asistan a la clase presencial con todos sus aportes y con mucho entusiasmo para que todos nos enriquezcamos y que podamos apoyarnos también en futuras ocasiones. Así que será un gusto acompañarlos. La comunicación está abierta y espero que nos veamos pronto.